Tienes problemas con el compromiso de los directores y de los gerentes. Esa pregunta de cómo le hago para lograr y convencer a la alta dirección. ¿Cómo lograr que estén más articulados? Pues el día de hoy queremos hablar sobre tres grandes problemáticas que tienen que ver o que impiden un buen compromiso o un engagement, como se dice en inglés. Entonces, en este sentido, nos interesa muchísimo, ¿verdad? Hablar sobre el tema de la desarticulación que existe en las organizaciones entre procesos, áreas, recursos y sistemas. Vamos a hablar de cómo sí se dan resultados, pero no siempre están alineados en metas a corto plazo para el negocio. Y un tercer problema que tiene que ver con el proceso de comunicación y de estrategia de comunicación a lo largo y ancho de tu organización. Y vamos a dar consejos. Entonces, tres problemas, tres consejos el día de hoy sobre cómo lograr un engagement y un compromiso con el alta dirección y los niveles de gerencia. Problema número seis. En el problema número seis, lo que te decimos es que hay un tema que tiene que ver con la comunicación, definitivamente con la comunicación. Y es porque hay una gran diferencia entre lo que se comunica y lo que las personas, los procesos, los recursos, las áreas entienden. Y esto obedece a muchas razones. Detectados hoy para plática, uno es que la comunicación es de una sola vía. ¿Está bien? ¿Quieres implantar cinco S? Perfecto. Y la manera en que tú dices ya todo mundo sabe cinco S es porque les diste un curso de dos horas o les pasaste un vídeo de media hora. O, pues, básicamente no les has dado nada. Crees que ya saben que son cinco S. O no te has preocupado porque exista no solo comunicación, sino medir la colaboración y medir la cooperación, que es lo que se llaman las tres Cs. Entonces, la comunicación básicamente es como de unilateral, es de una sola vía y no se tiene articulación. Ese es un gran problema en mi experiencia. Lo segundo es que hay un deficiente proceso y estrategia de comunicación. Es decir, se ve a la comunicación como si fueran los de mantenimiento malamente. Es decir, hasta que no se termina de construir el proyecto, el software, la automatización, ¿verdad? El edificio, la máquina. Apenas es cuando se convoca comunicación para que haga la estrategia de avisarle a las personas. Lo mismo pasa con mantenimiento. Nunca les dan tiempo para colaborar desde el diseño de la máquina, desde el diseño de la compra de una nueva máquina, un producto. Y hasta que ya está instalado, le dicen, ahora sí, a ti te toca darle mantenimiento. Pero nunca los involucraron. Entonces, la comunicación definitivamente, el problema es que se ve como una fase casi al final del proyecto. No se ve hacia toda la organización, hacia todas sus redes y hacia todos sus sistemas. Entonces, sí tenemos un tema ahí en donde pues sí pareciera que hay un problema de comunicación. Y el problema es que no existe. No es que esté fallando el proceso de comunicación, sino simple y sencillamente no existe una estrategia de comunicación. Estoy usando la palabra comunicación de una vía, pero bueno, les repito, tenemos un webinar donde hablamos de la diferencia entre nuestra articulación y comunicación. Pero para que quede claro que es comunicación de una vía, pues la comunicación de una vía es cuando un emisor básicamente le manda un mensaje a través de un canal a un receptor, pero no hay retroalimentación. Es decir, es básicamente enviar información, mandar un correo electrónico, pegar un papelito o un memorándum en un pizarrón a la entrada de la organización, pero no hay respuesta. Dos vías es cuando ya tienes retroalimentación y tres vías es cuando dependiendo de esa retroalimentación tú tienes la capacidad de girar una orden. Es decir, ya sea de aprobar un presupuesto, de aprobar que se pare la línea. Es decir, es un rol de alta dirección, de alta gerencia, el decir ok, para hacer esta mejora ya entendimos, necesitamos dinero, yo autorizo el dinero o el tiempo o me autorizo recursos, pero difícilmente se puede hacer con una vía, correcto. Entonces, mucho de lo que se habla hoy en el mercado sobre ciclos de retroalimentación, hay un modelo cata, ¿no? Por ahí, no digo el nombre completo, pero los catas, pues básicamente son ciclos de retroalimentación, pero la comunicación si no se hace de tres vías, al menos de dos vías, difícilmente se va a poder dar un ciclo llamado como ciclo de retro. Y el ciclo de retro, ¿no? Pues es como un ejemplo, porque hay varios, podemos hablar de este. Es decir, todos tienen que tener claro el objetivo, la visión común y se llama condición deseada. ¿Cuál es la condición actual? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es el estado de cómo está comportándose ahorita el proceso y cuáles fueron tus últimas acciones? ¿Cuáles retos todavía tienes pendientes? ¿Qué piensas hacer? ¿Y de qué estás pidiendo permiso? ¿Y cuándo podemos ver que ya resolvimos esto? ¿Tiene o no tiene que ver con resultados a corto plazo? Sí. Y se utiliza muchísimo hoy, sobre todo en empresas donde ya hay una cultura de mejora continua, donde pues todos quieren participar y casi diario, quieren estar haciendo mejoras, al menos experimentos. Pero es un ciclo que se utiliza para coaching, mentoring, tutoring o consulting, consultoría, funciona y tiene o debería de utilizarse en diferentes esquemas como son el CATA, ¿no? Las reuniones de inicio de trabajo, las reuniones de inicio de jornada, las reuniones por tiers o las reuniones por cambios de turno con diferentes niveles. Todos tienen el mismo objetivo. Es decir, tener un buen ciclo de retroalimentación. Pero en general funcionan muy bien en la rutina diaria. Donde no se conecta es la rutina diaria con todo lo que viene de arriba, ¿está bien? Ahí es donde no estamos embonando. Entonces es por eso que hay problemas de compromiso. Y bueno, este tipo de temas que no son de comunicación, estos son de retroalimentación, hacen que haya menos compromiso o engagement por parte de la alta dirección. Y en temas de comunicación, ¿no? Digo, este nada más es un ejemplo, ¿no? De la Public Health Foundation. Pero es cómo ustedes pueden darse cuenta desde el inicio de una estrategia. Ya sea que ustedes quieran reactivar 5S, quieran implantar Lean, quieran dar un curso, quieran mejorar la efectividad de sus máquinas o quieran reducir el desperdicio hasta ese tipo de proyectos más operativos. ¿Cuál es el plan de comunicación? Y si se fijan, pues lo pueden ustedes estar leyendo, pues básicamente vemos que está muy claro cuál es la población meta, cuáles son las acciones de comunicación que se van a hacer, quién va a ser líder, quiénes son los involucrados, cuál es el recurso que se va a tener, presupuesto, personas, materiales, tecnología. ¿Cuáles son los entregables y cuáles son los indicadores de impacto? ¿Está bien? Entonces, en este sentido, y lo vemos Q1, Q2, quiere decir primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos un plan de comunicación? A lo largo y ancho, desde el diseño de la estrategia, la ejecución, el control y el seguimiento. Entonces, ese sería el consejo número 5. El consejo número 6. Y dentro del consejo número 6, perdón, me equivoqué, del consejo número 6, que tiene que ver con la comunicación. La comunicación es responsabilidad de todas las personas y todos los procesos en una organización. No es responsabilidad solo de un área, del área de comunicación o del área de mercadotecnia, dependiendo de quién lleve comunicación interna externa. Entonces, hay que integrar dentro de los proyectos las acciones para asegurar procesos de comunicación a lo largo de todas las etapas. La comunicación no es una fase final en un proyecto. Dos, vale la pena fortalecer la estructura de soporte, porque hacemos coaliciones de cambio, hacemos backbone organizations, tenemos comités de steering committee y todo, pero no incluimos la parte de comunicación. Entonces, pues tenemos un gran proyecto necesario de comunicación que no tiene coalición de cambio o estructura de soporte. Dos, hay que comunicar entender que tenemos que verificar que lo que la comunicación, el éxito de una comunicación no es lo que comunicaste, sino lo que el receptor entendió por lo que tú comunicaste. Entonces, en la medida de esto, tenemos que estar midiéndonos a través de ciclos de retroalimentación, ciclos de mejora o reuniones que no sean mensuales, sino que sean, dependiendo si es rutina diaria, tendría que ser diario, que nos permitan estar entendiendo si estos ciclos de retroalimentación y comunicación están siendo eficientes o no. Si a esto le subas nuevamente la parte local, regional y global y la cadena básica, primera expansión, segunda expansión y tercera expansión, como lo hemos dicho el día de hoy, pues todo se vuelve más complejo, pero no difícil. Es simplemente dedicarle el tiempo, que si no se lo dedicas al principio, se lo vas a tener que dedicar cuando las cosas fallan. Entonces, mejor hay que hacerlo de manera más preventiva.